Hola amigos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para mí. En este caso, ¿qué tal? Soy Yoyo Fernández y me encuentro de nuevo hoy en otro vídeo, Tutto. Y como estáis viendo para esta ocasión, se trata sobre OS X, OS X, el sistema operativo de Apple para sus máquinas Mac. Y quería mostrar un poco, aunque el sistema operativo de Apple es tremendamente sencillo, pues hay gente que llega nueva. Tengo un par de colegas que han llegado nuevos a este sistema y tienen, aunque la curva de aprendizaje es relativamente pequeña, corta, sí hay que tener unas nociones básicas. Entonces, sobre todo, hay un punto importante que sería a la hora de instalar y, sobre todo, desinstalar aplicaciones en el sistema operativo OS X. Dado que OS X como tal no tiene ninguna herramienta para desinstalar aplicaciones, ¿no? En el caso, como sería el caso de Windows, por ejemplo, que tiene la opción de agregar y quitar programas en su panel de control. Vamos allí, el programa que no queramos lo quitamos, desinstalar programas, desinstalar tal y igual, en el caso de Linux es totalmente diferente. Ya sabemos que Linux funciona de forma distinta, los paquetes, los programas están en unas bases de software, en unos repositorios de software. Se instalan, se pueden instalar mediante terminal, terminal Linux o mediante tienda de aplicaciones, en Windows ya la tiene también, en Windows 10, no sé si en Windows 8, no lo he probado, pero bueno. Y a la hora de eliminar paquetes en Linux, ya sabemos que el mundo Linux o GenioLinus es muy diverso y dependiendo de la distribución Linux en la que nos encontramos puede variar de una forma u otra. Sobre todo dependiendo del gestor de paquetes de software que use esa distribución. Para Pac-Man se eliminan paquetes de una manera, para APT de Debian y Derivada se elimina de otra, para Fedora con DNF se eliminan de otra. Y si usamos una GUI, una interfaz gráfica que envuelven o que manejan estos programas, estos gestores de paquetes, pues el procedimiento es bien sencillo. Clicamos el paquete, eliminar y ya está, ya se encarga todo esa interfaz, esa GUI, interfaz gráfica de ese gestor de paquetes. Y lo hace de manera interna sin que nos atardamos de preocuparnos para abrir la terminal. En el caso de OS X no hay nada de esto, porque los programas en OS X se instalan de manera distinta. Veamos un ejemplo. Los programas de OS X se van a una carpeta llamada aplicaciones, como estáis viendo aquí. Y los programas vienen como en contenedores. Y con todo su contenedor, estáis viendo cada icono de un programa. Dentro están todos los activos necesarios para que el programa funcione, incluyendo dependencias. Por ejemplo, el Linux es distinto. Tienes el programa, el ejecutable y sus variables. Y luego las dependencias, las instalas apartes, están desperdigadas por los repositores. De esta manera, los programas en Linux ocupan mucho menos y no necesitas de grandes y grandes megas de bajar. Eso sí, el temido, el temido, problemas de las dependencias algunas veces de versión a versión no son compatibles. De distribución, la distribución cambia totalmente. En fin, los nombres de las dependencias cambian de una distro a otra distribución. En OS X son contenedores, vienen contenedores de software. Por ejemplo, aquí veis .dmg. Y lo mismo que en Windows son .exe. Hay un asistente siguiente, 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 siguiente. También en .exe vienen todas sus dependencias. Y para el programa funcione sin problemas, sin tener que depender de algo externo. Abrimos, por ejemplo, Ozen Audio. Veis el icono de Ozen Audio. Yo le clico con el derecho en el secundario y le digo mostrar el contenido del paquete. Veis una carpeta que se llama Contents. Y dentro de esa carpeta, todas las carpetas y archivos necesarios para que el programa Ozen Audio funcione. Por ejemplo, entramos aquí a la carpeta Resources, los iconos, fuentes, plugins, tal y cual. Carpeta Box, el ejecutable de Ozen Audio. Y Framework, tenemos aquí las extensiones, los CECs, por así llamarlos aquí en OSX, para que fueran librerías, para que todo funcione. Y todo eso dentro de este iconito del software. Pero no hay ningún, es decir, si queremos desinstalar un Ozen Audio no podemos hacer clic derecho y decir desinstalar, no hay opción. O no hay un, en el panel de control de OSX, vamos a abrir aquí las preferencias del sistema. No hay nada que diga agregar o desinstalar software. O no hay nada que diga desinstalar software. Simplemente, ¿cómo se desinstalan en OSX? Arrastrando el icono a la papelera. Se supone que se va todo el programa. Aunque no se va todo. Se va el programa con todo. El programa en sí, ese contenedor que tiene todos esos archivos que hemos visto antes. Pero también OSX cuenta con, al igual que Linux, con, veamos, más archivos. Por ejemplo, esto, la librería sería la equivalente a nuestra Home, a Home en Linux, donde, donde entramos aquí, por ejemplo, a aplicación support, archivos de configuración de los programas que vamos usando, ¿no? Se guardan por aquí. Entonces, veamos. ¿Cómo desinstalar un programa en OSX? Se puede hacer perfectamente arrastrando el icono del programa que nos agregamos a la papelera. Luego se vacía la papelera y ya está. Pero si queremos hacer una limpieza total, una desinstalación total del programa más los archivos de configuración, podemos recurrir a otro tipo de programas que escraban un poco más a fondo. Para instalar, nos vamos a la App Store de Apple. Lo mismo que en Windows está también su tienda de aplicaciones. Lo mismo que, por ejemplo, en distribuciones que usan Genome, tienen también su tienda de aplicaciones. Ubuntu y Unity tienen su tienda de aplicaciones. En Genome, como he dicho antes, también. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones de todas las clases y todas las colores, de pago, gratuitas. No sé, vamos a entrar, por ejemplo, a las gratuitas, que es la que yo suelo usar. Y ya está. Ahora, aquí instalamos una aplicación desde la tienda de aplicaciones de Apple, Apple Store, pero no hay nada para desinstalar. Entonces, otro método de instalar aplicaciones externas que no vienen en la tienda de aplicaciones de Apple, la App Store, sería bajándonos. Ejemplo, yo me he bajado a estos dos programas, el App Cleaner. Y, para el ejemplo, me he bajado el Ocean Audio, que es un software de edición de audio que suelo usar para el etiquetado de mis audios de mi podcast. ¿Cómo se instalan? Antes de ver cómo se desinstalan programas de manera limpia o de manera completa, vamos a ver cómo se instalan un programa. Muy fácil. En el caso de Ocean Audio, yo ya lo tengo instalado, pero voy a reinstalarlo. Normalmente, cuando nos bajamos un paquete para OS X, vienen en .dmg, que es el contenedor. Ese .dmg es un contenedor, como dije antes, que contiene todo el programa en sí, más las dependencias. También pueden venir el .pkg, que sería como una especie de asistente, el .pkg. Y siguiendo ese asistente te indica y instalas el programa. Pero lo más común es que sea .dmg. Hacemos doble clic en el .dmg. En este caso de Ocean Audio tenemos que aceptar una licencia. No es un programa. Es un programa gratuito, pero no es de software libre. Aceptamos la licencia y se nos abre. Aquí vemos que, lo voy a poner por aquí, se nos ha montado como una especie de unidad virtual llamada Ocean Audio. Al abrir cualquier .dmg nos pasará siempre lo mismo. Se nos montará esta pequeña unidad virtual. Y es muy fácil realmente instalar un programa en OS X, en Windows con el .s, siguiente, siguiente, siguiente. En Linux, mediante las tiendas de aplicaciones en Linux. La tienda de aplicaciones o la terminal. Ejemplo, en Debian, apetehet, install xprograma. O en Fedora DNF, install xprograma desde la terminal o en Arch y derivadas en Pacman S install. Pues aquí simplemente es, como bien indican, para instalar o en Ocean Audio arrastra el icono a la carpeta de aplicaciones. Muchos programas o la mayoría tienen la carpeta de aplicaciones con esta pequeña flechita, este pequeño enlace, vínculo, que simplemente arrastrando aquí y sueltas. Ya está, se instalaría. No tienes que abrir o arrastrar a aplicaciones, al finder. Arrastras dentro. Simplemente te ahorras eso y arrastras aquí dentro. Soltamos dentro de la carpeta de aplicaciones y nos dice que, en este caso ya tengo Ocean Audio que está instalado, que sí queremos reemplazarlo. Pero sí, por supuesto, si no teníamos Ocean Audio antes instalado, pues este mensaje no nos saldrá. Le decimos que reemplazar y ya está. Ya está instalado el programa en OS X, un Ocean Audio, el editor de audio Ocean Audio. Cerramos y podemos desmontar. Aquí con el clic derecho, expulsar, Ocean Audio, o aquí desde el finder, en el simbolito de heck, expulsar. Ambas son válidas. Ya lo voy a hacer con el clic derecho. Expulsamos esa, desmontamos esa pequeña unidad virtual que se ha creado al hacer doble clic en el punto de MG. Está tardando. No sé por qué. Ahí está. Y ya está. Nada va a irse por aquí. Esa una manera. Otra manera sería, por ejemplo, la utilidad AppCleaner, que es de la que voy a hablar, pues viene en .zip. Me la he descargado de su página web. Esta sea gratuita también. No sé si sea salvaguardia, ¿no? Creo que no. Y bueno, me he bajado a la última versión para el capitán, la 321. Viene dentro de un zip. Y le damos doble clic. Y aquí la tenemos. Y como veis, se descomprime directamente la aplicación. Lo que sería el icono. Que si le hacemos con el clic secundario, mostrar el contenido del paquete, veremos que ya están todos los archivos de la aplicación dentro de sus correspondientes directorios. Entonces, quiere decir que como se nos ha abierto directa, es decir, al descomprimir el zip, se nos ha quedado la aplicación directa. No nos ha salido como un oce audio. Arrastra la carpeta de aplicaciones para instalar. Simplemente nosotros bien la soltamos aquí o bien la soltamos dentro directamente. También tenía anteriormente la aplicación instalada. Nos pregunta si la queremos reemplazar. Le decimos que sí. Y ya está. Y bueno, aquí está el tema. ¿Cómo desistir un programa en OS X y que se quede lo más limpio posible? Muy fácil. Como dije antes, bien. Bien. Podemos directamente coger, agarrar la aplicación que queramos desinstalar. Ejemplo de Firefox. Arrastramos a la papelera y soltamos. Y ya está. Se nos iría el Firefox. Pero nos podría quedar algo. Entonces, para eso vamos a usar la aplicación gratuita AppClanner. Perdón. Hay otra que se llama AppZapper que creo que hace mucho tiempo que no se actualiza y es de pago. También muy completa. Pero realmente yo probé alguna vez el AppZapper hace tiempo y no le encuentro ventajas respecto a esta AppClanner. Es gratuita y muy, 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 muy completa. Entonces vamos a usarla para desinstalar de manera, no sé, correcta, ¿no? De manera total, de manera, ya me entendéis, ¿no? Abrimos AppClanner, que la hemos instalado, que la hemos instalado, perdón. Y aquí la tenemos. Esta es la interfaz de AppClanner. Nos dice, suelta las aplicaciones aquí en vez de moverlas a la papelera. Vamos a, lo mismo podemos desde, desde este, esto que sale aquí, podemos arrastrar directamente si coger una aplicación y soltarla. Yo la he soltado, no la he querido soltar porque no quiero instalar, aquí se me ha creado un senso directo, le digo que mueve la papelera. O bien abrimos el Finder, nos vamos a aplicaciones y, y podemos soltarla. Pero desde, desde, desde la, el propio programa, sin tener que arrastrar y soltar, también podemos hacerlo. Ejemplo, nos vamos a la derecha, a este menú, y vemos toda la lista de aplicaciones que tenemos instalada. Picaríamos sobre cualquier de, cualquiera de ellas y, y nos dice la información, lo que pesa, se tiene como 8 megas. Y si queremos borrarla, borrarla. Pero recomiendo que se haga de esta manera, soltar y arrastrarla por la, por la razón siguiente. Veamos un ejemplo. Al igual que, siguiendo con las comparativas. En Windows, agregar y quitar programas, se desinstala prácticamente todo el programa. Pero se quedan restos, archivos de configuración, librerías, el temido registro de Windows. Que si quieres eliminar, limpiar del todo la aplicación, debes usar aplicaciones de terceros. O entrar mano a mano a la rey edit y hacerlo tú. Y por supuesto debes saber lo que haces. Entonces, en Linux, en Linux, para eliminar una aplicación total, de manera total, limpiar esa aplicación, más borrar esa o desinstalar esa aplicación, más los archivos de configuración, dependiendo de la distribución y el gestor de apquetes que use esa distribución. Ejemplo de APT en Debian. En Debian se puede usar APT purgue o remove-purgue. Es decir, para que purgue totalmente el programa, desinstale el programa y además borre, se lleve por delante los archivos de configuración del propio programa. Para limpiar totalmente los restos. El programa más los restos de ese programa en pacman creo que es pacman-rs. R mayúscula, que sería borrar. Y ese minúscula que sería para limpiar los archivos de configuración. Más completo, ¿no? Pero voy a decir así a grosso modo. No sé. Más distribuciones. No estamos hablando de Linux, sino de Mac. De Mac OS X. Para borrar de manera total una aplicación usando AppClaner, la cual recomiendo, por supuesto, en Mac. Arrastramos. Vamos a tomar el ejemplo de alguna aplicación que ya haya usado con anterioridad y que tenga archivos de configuración. No sé, no sé, no sé. Entonces esta, LoopBeck, arrastramos dentro y veis cómo, aparte del programa que se encuentra en la carpeta aplicaciones, LoopBeckApp, tenemos los archivos de configuración que se van a distintos directorios. Es decir, este sería librería, aplicaciones, support, como Appla, no sé qué, no sé cuánto. Librería, caché, no sé qué, no sé cuánto. Librería, cachés, no sé qué. Librería, launch, agents, pum, 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 pum. Es decir, podemos marcar y desmarcar todos lo que queramos que elimine, que limpie. Aplicación más archivos de configuración. Procedemos, en este caso, a decirlo a borrar porque queremos desinstalar esa aplicación más todo rastro de archivos de configuración que ha usado esa aplicación. Lo vamos a borrar y ya está. Así está desinstalada completamente. No hay más. No hay más. Así está desinstalada. Vamos a usar el caso de Mumble. Arrastramos dentro de AppClanner y vemos que, aparte de la aplicación que se encuentra en el directorio, en la carpeta aplicaciones, vemos los diferentes archivos de configuración. Decimos borrar y ya está. Aplicaciones nativas de Apple sí pedirán permiso de usuario para borrarlas. Es decir, cuando vayas a eliminar una aplicación nativa de una aplicación de Apple, del sistema Apple, si quieres borrarla, te dirá que metas tu contraseña de administrador para asegurarse de que tú eres tú, de que tú eres quien maneja el equipo, de que es el administrador del equipo quien quiere borrar esa aplicación, por lo cual conoce la contraseña del equipo. Vamos, no sé si tomar el ejemplo de alguna otra aplicación que tenga por aquí. No quiero borrar una que luego necesite a instalarla, no sé. Aplicaciones que se hayan instalado desde la Store, también algunas requerirán contraseña. Es decir, porque se han instalado desde la tienda oficial de Apple. No sé cuál borrar, cuál borrar. MPV. Vamos a borrar MPV. MPV, bueno, tiene la aplicación más un archivo de log muy cortito. Vamos a dejarla. Esta, por ejemplo, iTunes. iTunes, aquí está. Aquí está el tema. No podía quitar las aplicaciones protegidas. No podía, será no puede. Usted puede elegir qué aplicaciones están protegidas en las preferencias. Y entonces vamos a las preferencias. Y dentro de las preferencias del propio programa AppClaner nos dice, está marcado que protejamos las aplicaciones instaladas en los X y protejamos las aplicaciones arrancadas. Si desmarcamos estas opciones, ya no nos saltará ese aviso. Pero no recomiendo desmarcarlas para que las propias aplicaciones de Apple no las desinstalamos por error. El propio reproductor de iTunes lo uso a menudo, entonces no me conviene desinstalarlo. Y entonces, pues simplemente es eso. Nada más, nada más. El Click Grab, por ejemplo, no tiene ningún archivo de configuración. Vamos a cancelarlo también. Y el Mumble. Vamos a reservar el Mumble. El Mumble, como veis, sí tiene muchos archivos de configuración. Si lo queremos borrar, simplemente le daríamos a borrar y ya está. Ahora lo voy a cancelar porque me hace falta. Mumble lo suelo usar con asinuidad, así que no lo vamos a borrar. Vamos con Safari. Lo mismo. Safari nos dice que está protegido. Pues nada más. Es una aplicación que yo creo que para el ejemplo ya es totalmente válido. Una aplicación que recomiendo totalmente para borrar aplicaciones, eliminar de manera completa aplicaciones en nuestro OSX. AppClaner la podéis encontrar en su página web, como estáis viendo por aquí. Para el capitán está en su versión 3.2.1, versiones anteriores para versiones de OSX más antiguas. Simplemente instaláis y cualquier aplicación que queráis desinstalar, abrís el programa AppClaner. Abrís, abrís el directorio o la carpeta aplicaciones de OSX y arrastrar, arrastrar y darle aquí a borrar. Aquí, por ejemplo, en el PIXLR veis como se ha marcado todo el programa más los archivos de configuración que ha ido dejando. Y este último, veis que nos ha marcado, pues lo podemos marcar nosotros si queramos y le decimos borrar. Y así de simple y sencillo. Con esto nos aseguramos de que el programa se va, de que el programa que queramos desinstalar ya no existe. Y además se lleva consigo, podríamos decir, casi, 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 casi la totalidad de archivos de configuración o archivos basura que deja un programa cuando ya lo eliminas. Así que nada más, amigos, cosas que también hacen falta para el que recién comienza, para que recién comience y para que está en OSX y no sabe la existencia, no conoce la existencia de este programa, de este o otros programas similares para desinstalar aplicaciones en OSX. En OSX, dado que de por sí, de por sí, como vemos aquí las preferencias del sistema, no hay más o aquí, por ejemplo, son utilidades. De por sí, OSX, el sistema operativo de Apple no cuenta con ninguna aplicación para desinstalar programas. Espero que les haya sido de utilidad para la gente de OSX y estaríamos viendo en un próximo video.